Hola, yo soy Yeka y hoy te invito a que aprendas a maquillarte conmigo en este curso de maquillaje. Hola chicas y chicos también que están viéndome el día de hoy, les doy una gran bienvenida a los que aún no han visto un video mío y son nuevos por esta familia o este canal. Hoy comienza una nueva serie en esto del tutorial o curso de maquillaje y antes que nada quiero invitarte a que si te interesa este curso de maquillaje, si realmente estás interesado en seguir este curso, compartas este video ahora mismo en tus redes sociales para saber realmente cuántas personas están interesadas en aprender a maquillarse. Ya sabes, es muy importante que este canal siga creciendo, pero antes que todo necesitamos de tu ayuda. Así que compártelo ahora mismo y aprenderás a maquillarte como toda una profesional. Como lo vieron en el título del video, el paso número uno va a ser preparación de la piel. Nuestra piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, pero hoy no vamos a estar hablando de anatomía, sino vamos a estar hablando de cómo preparar nuestra piel para el maquillaje. Son simples pasos muy importantes antes de colocar la base, ya que aunque ustedes no crean, la base cubre, pero tenemos mucha textura abajo de la piel, pero la textura de la piel la podemos mejorar gracias a estos simples pasos que me los vas a agradecer. Número uno, es muy importante tener nuestra piel limpia siempre que vayamos a aplicar maquillaje. Por muy buena base que tengamos, por muy buenos primers que tengamos, si tenemos una piel que no ha sido lavada o esté limpia antes del maquillaje, crearemos mucha textura, la cual va a parecer que tenemos imperfecciones que realmente no se ven cuando no llevamos maquillaje. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, después de lavar nuestra piel, tonificar para así ayudar a sellar poritos, a que nuestra piel se vea mucho más limpia, que nuestra piel se tonifique, como es el nombre de este producto. Recuerda utilizar el tóner dependiendo de tu tipo de piel. Si te interesa este tipo de video, déjamelo saber en los comentarios y estaré haciendo un video especializado en tóneres y productos para cada tipo de piel, pieles grasas, vistas o normales o secas. Siempre que vayan a utilizar un producto, recuerden siempre mezclar todos los ingredientes, ya que suele separarse. Vamos a tomar una esponjita de este tipo, que son esponjitas para la piel y, como pueden ver, tiene dos áreas y vamos a tomar el área más lisa. Esta área tiene un tipo de textura que no se va a desvanecer, como el área esta de aquí, que se desvanece, que es muy suave. Este paso te va a ayudar a exfoliar nuestra piel ligeramente y a prepararla para un maquillaje perfecto. Vamos a hacerlo con movimientos bien suaves y siempre yendo hacia arriba. Luego finalizamos con la otra parte de la esponja, en las áreas donde normalmente nuestros poritos son más grandes y vamos a presionar suavemente. Ahora solo queda esperar a que todo esto se asiente y se seque en nuestra piel. Luego de tener ya seco el tóner, vamos a hidratar nuestra piel. Hay muchas maneras de hidratar, puede ser con cremas, con gel y, por ejemplo, yo voy a estar hidratando con esta agua mist. Yo voy a estar hidratando con esta agua mist de la marca Pixi. Me gusta esta marca, en primer lugar, porque es una marca económica. Segundo, tiene muchísimos nutrientes e hidrata mi piel súper rápido y fresca. Yo, honestamente, no soy muy amante a las cremas. Me encantan las cremas dependiendo del tipo de piel, pero para antes de maquillar, prefiero los productos que son como más ligeros en nuestra piel. Este, para al menos la piel seca, funciona muy bien. Vamos a batirlo, como les dije, es muy importante mezclar todos los ingredientes y para esto, obviamente, lo único que tenemos que hacer es un checky, checky, checky. Es sencillo, o sea, ustedes saben cómo aplicar un agua mist. Yo se les enseño en dos segundos. Vamos, cerramos los ojitos, muy importante. Cierren los ojos. En este caso, como lo estoy usando como hidratante, apliqué una cantidad suficiente o bastante. O sea, apliqué un poquito más de cantidad que lo que normalmente aplicamos como un serine spray, ya que quiero que mi piel se hidrate y esté perfecta para el maquillaje. Ahora solo queda esperar también que se asiente este producto y se seque en nuestra piel. Y ahora sí, ya por último, vamos a estar utilizando el primer. En este caso, me gustan muchísimo los primers que te ayudan a darle una apariencia más lisa a la piel y que nos ayudan a rellenar nuestros poritos para que así se vea más perfecta. Este primer también ayuda a controlar un poquito los aceites en caso de las pieles que son un poquito más oleosas. La forma de aplicar el primer es muy simple. Vamos a tomar una cantidad pequeña, así como están viendo, y vamos a ir colocándolo poco a poco en la parte necesaria o necesitada. Luego, para rellenar los poritos, vamos a aplicarlo a toquecitos. No vamos a solamente arrastrar el producto, sino aplicarlo a toquecitos para que así rellene el poro y no quede como una capa por encima y se note más el poro. Así que es muy importante este punto o este paso. Siempre a toquecitos. Y bueno, ahora sí aprendieron cómo preparar su piel antes del maquillaje. Ahora lo único que te queda es esperar cada semana el nuevo video del curso de maquillaje. Así que no dudes en suscribirte ahora mismo al canal y compartir este video para así yo saber cuánto les interesa este curso de maquillaje. Y así todas sus amigas y amigos se enteren de que estamos teniendo un curso de maquillaje por aquí, por el canal de YouTube. Así que déjame en los comentarios también qué tanto te emociona aprender cosas nuevas en el maquillaje. Así como te las estoy enseñando hoy pasito a pasito para que aprendas cada punto de eso. Ahora sí, mis amores, me despido con ustedes de un beso súper grande y los veo en un próximo video. Bye!